Por su cara, por sus manos, por su sonrisa y la manera en que muerde sus labios Por su cara, por sus manos, por su sonrisa y la manera en que muerde sus labios Yo sé que ella no puede negar que baila imaginándome Mueve su cadera como si estuviera llamándome Cierra los ojitos para entrar en mi mundo Ella no puede negar que baila imaginándome Aguata pretty pretty young, más pena que hago el coco en el pan Su movimiento me queda enredando Mujer de Dios, mujer de Dios Ahorita le invito a Mainland Para ver qué tal Pa' ver si le mete al danzar A la sembrólla, a la sembrólla Acá explotó su maldad Me gusta el sonido de mi staking ragamana Yo te vi, yo te vi Entrénate tu cabello cuando pase detrás de ti Te sentía como lo vi mi, lo vi mi No pudiste ocultar las ganas de bailar mamacita linda Yo te vi, yo te vi Entrénate mi cabello cuando pase detrás de ti Te sentía como lo vi mi, lo vi mi Y no pudiste ocultar las ganas de bailar y cantar Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Por sus manos, por su sonrisa y la manera en que muerde sus labios Por su cara, por sus manos, por su sonrisa y la manera en que muerde sus labios Yo sé que... A mí tú me gustas tanto y es la forma en que me miras yo sé que te encanto Y más cuando me acerco y al oído te canto, sé, dime la verdad, dime la verdad A mí tú me gustas tanto y es la forma en que me miras yo sé que te encanto Y más cuando me acerco y al oído te canto, sé, dime la verdad, dime la verdad Ella no puede negar que baile imaginándome Y mueve su cadera como si estuviera llamándome Y cierra los ojitos para entrar en mi mundo Ella no puede negar que baile imaginándome Y se pone en este la uno negro, danza al style, danatox Y se pone en este la una La otra, la otra, la otra La otra la Apa que notamos Ganatotex Gracias por ver el video.